¡Este paso! ¡Esto, me lo he hecho! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro, jefecito! ¡Lo tienes! ¡Délecuro! ¡Duro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez! ¡Sí, ya se fue! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Ese, ese! ¡Negro! ¡Negra, Dios mío lindo, por favor! ¡Qué susto que me haces dar! ¿Te pareces a Flavio ya también? ¡Ya, ya, ya! ¡Génesis, cuidadito con darle las pruebas de amor es feísima! ¡Mira que tú siempre sales preñada! ¡Sí! A ver, no entiendo, ¿de qué me está hablando esta señora, negra? Oye, este, si vuelves a traer otro, ni yo... ¡Toditos son igualitos a este! ¡Otro es más con esa cara! ¡No, pues! ¡Ya, mamá! ¡Por Dios! Es más, déjeme solas con mi negrito que le quiero pedir algo muy importante. Ya dime, negrita, ¿qué es que está pasando? Cuéntame. ¿Negrito? Sí, dime, negra. ¿Tú me quieres? Con toda mi alma, con todo mi corazón, negrita. Entonces, negrito, llévame de vacaciones en este feriado. ¡Ah! ¿Eso es lo que le ibas a decir? ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Eso, plá! ¿Sabes qué? Yo le voy a pedir lo mismo al pellejudo. ¡Nos vamos de vacaciones! Un momento, un momento. Señora, usted también... Se lo juro, qué sangrona que es usted, señora. Tenga piedad en ese pobre hombre también, por favor. Oiga, usted lo exprime. Y no solamente lo exprime en el bolsillo, sino a él también. Por eso es que está chupadito este hombre, ya. Tenga piedad. Dese cuenta. La situación económica no está para estas cosas, señora. ¡Cállate, cállate! Le voy a decir que me lleve viaje. Y no sé qué haces con mis calzones, tú. Eso lo iba a decir, señora. Aquí, metidos aquí. Escucha, negro. Mira, yo estaba así, parriendo, de lo más contenta. Estaba ahí en la ventana. Y escuché a la vecina de la esquina, que decía que se iba a ir de vacaciones en este feriado. No lo puedo creer. ¿Qué cosa? No, no lo puedo creer. Tu oído. Negra, tiene oído estístico. Tú también, negra. No puede ser que de aquí escuchaste el chisme hasta la otra cuadra. ¡Estás igualita a tu madre, negra! ¡Ya! Por favor, no te me transformes en esa señora. Dios mío. O sea que de más edad, te me puedes quedar como el cuerpo de tu mamá. ¡Míralo! ¡Divorcio pelado, divorcio pelado! ¿Te estoy hablando en serio? Hasta por salud, negra, te quedas así, no. ¡Ya vas, de genero, por Dios! No, negrita linda, es que ya te escucho, ya te escucho. A ver. Toda la vida es así. Yo te pido algo y siempre me tienes encerrada aquí porque yo nunca hago nada. Toda mi vida es, lleva a los niños a la escuela, trae a los niños a la escuela. ¡Míralo! ¡Deja de mirarme! Pero es que, negrita linda, por favor. Es que siempre es lo mismo. Siempre me sale con el mismo cuento. ¡Claro! ¡Ay, mi amor! Que fulanita la de acá se la lleva de vacaciones. Fulanita la de acá que se va a un tour. Fulanita de acá que se va afuera del país. Fulanita siempre es lo mismo. Y tú, todos los feriados, siempre me dices lo mismo. Me dices... No. Hay. Plata. Ay, pero amor, no te estoy pidiendo que me lleves ni a Puerto Rico, Miami, ni a Nueva York, ni a Las Vegas, o sea... Entonces, ¿dónde? Avísame porque me asustas. Estoy pensando más bien en Cancún, o ver el hielito a la Patagonia. No, no, no. Carla, tú no te escuchas. No hay plata. No hay plata. Y tú quieres ir a Cancún, Miami. No hay, no hay para nada. No hay. No hay. No hay. ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer. ¿Qué cosa? ¿Cómo has cambiado? Yo he cambiado. Tú no eras así. Dime, ¿ya no me amas? ¿Qué? Tan insignificante soy para ti que no puedes costear un vil viajecito. A ver, a ver, a ver. A tu mujer. La mujer que te ama, que te ha dado todo el tiempo. Yo te amo. El amor no tiene nada que ver con el bolsillo. Mira, hagamos lo siguiente, ¿ya? Para estar todos contentos, en paz, nos vamos de viaje. Al interior del país, ¿no? Hacemos turismo nacional, que es importante, sobre todo para la economía de este país. Estás peor que mi ex marido. No me compares. No me compares. Al menos él me da mejores alternativas. Pochis. Eh. ¿Dónde me piensas llevar de vacaciones este feriado? A la playa, pues, como todos los años. No. No, 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 señor. Otra vez a mí no me hacen eso. No, gordo. Cada vez que me llevas en esa carcacha de carro, nos quedamos acá. A ver, a ver, a ver. No te metas con la furia roja. Ay, mentira. ¿Te me entiendo? ¿Dónde quieres ir? ¿Cómo que dónde quieres ir, gordo? No sé. Algún sitio distinto. Aventurarnos a conocer el mundo. Ya, pues. Empecemos por la mitad. ¿Cómo la mitad? Vámonos aquí tú. Ah, no, que sí. ¿Qué quieres también? Si no nos quedamos aquí en la casa, no hacemos nadie. Ya, 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 gordo. Oye, ya, donde tú me digas siempre y cuando no me lleves en esta carcacha. A ver, ¿y dónde te llevaba? A Galápagos. ¿Te llevó a Galápagos? Bueno, no me llevó, pero las intenciones son las que cuento. Ah, pero te cuenteó. ¿Te das cuenta? Yo soy un hombre sincero. Yo no te cuenteo. Yo te digo, nos vamos fuera de la ciudad. Nos vamos fuera de la ciudad. Y a ver, ¿y a dónde nos vamos? A Novol. ¿Qué? No, no. Ay, no, hijito. Eso no son vacaciones. No, porque a Novol se va a comer maduro con queso. ¿Pero es fuera de la ciudad o no fuera de la ciudad? No te estoy cuenteando. Ya está bien, no pasa nada. Vamos a otro lado, la playa. Si me vas a llevar a la playa, tiene que ser a Galápagos. Ay, Galápagos. Sí. Pero señora, usted cada vez que se va de vacaciones cruza el charco. Pero te cuento que vi que los ducas de Inglaterra habían estado en Galápagos y me llama la atención, se ve divino ese lugar. Ay, pero ¿sabe qué? Yo le sugiero que viajes a Europa. Ay, no, no. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. A ver, bueno, ya tienes razón. Me voy a ir a Europa. Pero ¿sabes qué? Borita, esta vez me voy sola porque no hay bich... Shhh, 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 shhh. ¡Wow! ¡Vengui! Y aún no la hacen eleccional por gusto. Miren que hasta la visa chinga y me la saqué. ¡Doscientos dólares me costó! Bueno, me tendrá que pagar, nomás le digo. Pero, oh, que, Dios, que, cada vez más asadas estas chicas, por favor. ¡Que conchuda, borita, por Dios! ¡Duro, Javi, duro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo tiene! ¡Duro, Javito! Así, así, así. ¡Más, más! ¡Lo tiene! ¡Eso! ¡Dele! ¡Dele, sí! ¡Venace! ¡Nada, venace! ¡Venace! ¡Venace! ¡Vence, duro, Torpencito! ¡Taquenla allí y no puede pelear! ¡Ya, ve, ve más duro! ¡Vence! 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 ¡Qué video para... ¡Pues! ¡Pues, no quedes! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡Pelea! ¡No se deje, no se deje! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Esto es una carnicería! Si la carne está en oferta, 30 puertitos de descuento. Agarra varilla. Aunque yo quiero filtrar, pues, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podemos pasar para parar esta vehiculera? Ve, ve, ve... Hablé, vie... A mí no me incluye aquí en esta jornada, que los manas están peleándose por usted. ¿Qué? Así mismo es. Ajá. Oye, ¿sabes qué? A pesar de toro, el genero pelea bonito, porque aún no le pasa nada. ¡Ay, Vicky, mina! ¡Uy, Max! ¡No hacen nada de lo que practicamos! ¡Córtame el foro, Vicky! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Córtame el foro, Vicky! ¡Ven! ¡No me abaleces! ¡Mejor me voy! ¡No, no, Vicky! ¡Ay, qué crees eso! ¡Venana! ¡Y gallina! Negrita linda, no es que no quiera viajar, sí quiero, mi amor. A ver, así como quién no quiere la cosa, ¿a dónde te gustaría ir? ¡Ay, Negrito! Pensé que nunca me lo ibas a preguntar. ¡No sé! Podemos irnos a Salitre, al río. ¡Ay! Buena idea, Negrita. Y mientras paseamos en la canoa, vemos cómo están asando así los pescaditos. ¡Qué rico, negra! ¡Qué rico, negro! Porque también nos podemos ir a playas o libertad. Pero, negra, playas, libertad, ya hemos ido también allá. Es bonita, pero no. O sea, vámonos a un lugar, no sé qué sé, algo así como exótico, una cosa así. Ya, entonces vámonos a San Clemente, Manaví. ¡Claro, negra! Y allá comemos el rico arroz marinero. Y vemos los bikinis. ¿Qué cosa? Yo digo que vemos los bikinis que te vas a poner. ¿Tú me vas a dejar poner bikinis? ¿Viste lo que me haces decir? ¿Viste lo que me haces decir de la desesperación? ¿Viste lo que me haces decir? No, negra. No, no, negra. No, no. Vámonos a otro lado. Para mí sería lo mejor que nos vayamos a la sierra. ¿Sí, negra? En la sierra no me voy a poder poner bikini, pues. Mejor. Mejor, porque si te pones bikini, negra, después se te puede resfriar. O te puedes resfriar tú. Y no, pues, negrita linda. Tampoco. Achú, achú, achú. Tapadita se te ve mejor. Bueno, negrito. Entonces, ya. Ya, si nos vamos a la sierra, vámonos arriba, bien arriba. Quito. No, más arriba. Ibarra. Más arriba. Ya sé. Tulcán. A Colombia. ¿Qué? No te hagas. A ver, Carla. ¿Qué parte de que no hay plata para salir del país no entendiste? ¿Qué parte de que no hay plata para salir del continente no entendiste? Bueno, entonces me llevas a la sierra. ¿Qué parte de que no hay plata para pasar por esa puerta no entendiste? Estabas el chistoso, ¿sí? Ay, ay, ay. Está bien, ya. Perdón. Ya, mira, hagamos lo siguiente. Vámonos a la sierra. Yo te llevo a la sierra, yo te llevo. A ver, un momentito, pero no me vas a llevar a ninguno de esos pueblos y no. No, no me ofendas. Yo a mi mujer la llevo a Quito. ¡Ay, a la capital, te amo! Pero, negrita linda, tú ya quieres que te lleve a recorrer todo el Ecuador, ya. ¿Sabes qué? Olvídalo, negro. Olvídalo. Es que es mi culpa. ¿Para qué pregunto? Si yo ya sé, yo ya sé que tú no me quieres. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque qué bestia, Genaro, tú. Antes no te hacías rogar tanto. Yo te pedía y tú me dabas. Aquí yo era chofer de la cooperativa y tú me acompañabas. Claro, pues si no, no conocía la playa. Si no, ni a la esquina me sacaba. Claro, ya no. Esas vacaciones eran dando la vuelta a la manzana y nadie más. Porque de ahí, ¿qué es lo que me sacabas con tus amigos ahí? En la puertita de la casa. Nada más. ¡Para! ¡La negra! ¡Ya te escuché! Bueno, pero si te acuerdas, ¿no? Que hace años que no salimos de vacaciones. No me llevas ni a un paseo, negro. Negra de mi vida. Escúchame. Estoy escuchando. ¿Qué pasa si te digo que ahora en este feriado te voy a llevar de vacaciones? ¿En serio? No, no. ¿Cuándo? ¡Ahora mismo! Anda lista, te neiva, porque nos vamos de vacaciones. En cambio, ahora, qué bestia. Es como que yo le hable a la nada. Todo siempre es la misma vaina. Yo te digo, negrito, llévame a este lado. Y tú me dices, ¿a dónde? Y yo te digo, llévame a este lado. Y tú me dices, mejor a este otro. Y pasamos en el ping-pong, en el ping-pong. Y no vamos a ningún lado. Y lo que me queda es encerrada toda la vida. Porque no lo dejas de remedarme. Pero es que, negra, es la verdad, negrita linda. También te pones a decir tantas cosas, pues. Es la verdad lo que te digo yo. Mira, negra. Escúchame dos palabras. Te estoy escuchando, negro. Ya, pero escúchame. Es que tú toda la vida te estoy... Sí, pero eso te digo, que escúchame. Te estoy escuchando, pero te estoy... ¡Te estoy escuchando! ¡Para, negra! A ver, mi amor. Te prometo que este año, en este feriado, te saco de la casa. ¿Y en serio, negrito? ¿No estás jugando con mis sentimientos? No, negra. No, negra. Este año, en este feriado, te saco de la casa. ¿Viste, negrita linda? Tú me dijiste que no te ibas a sacar de la casa y te saqué de la casa. Que no te llevaba a ningún lado en feriado y te saqué de la casa por el feriado. ¿Viste, negra? ¡Genero! ¡Qué, negrita linda! No te pongas así, mi amor. En tal caso, ¿sabes qué? Trae la piscina inflable, negrita linda. Que ya tiene como 50 parches. Pero no importa. Inflémosla porque ahorita me quiero pegar un cuchi. ¡Qué bestias, enero! ¡Siempre me haces lo mismo! ¡Yo! Negro, ¿y estas eran tus vacaciones? ¡Claro! Mira, negra, es más. Ayúdame. Tráeme la piscina que yo la parché también. ¡Ay, soy excelente! ¡Viva las vacaciones! ¡Viva! ¡Eso! ¡Ay, negra! ¿Pero quién se acuerda de eso? ¡Yo! Entonces se van de vacaciones. Así es. ¿Y a dónde se puede saber? Bueno, el destino está en ese mueble. ¿Y por qué no lo agarra? ¿Qué agarro qué? ¿El mueble? No, tonta. Lo que pasa es que yo vi que Víctor escondía un sobre. Entonces yo creo que son los pasajes de avión. Pero cójalo, pues, y revise. Bueno, lo iba a hacer, solo que quería compartir mi alegría contigo. Ay, bueno, entonces si usted se va de vacaciones en avión, denme mis vacaciones también. Sí, sí, sí. ¡Ya, plonge! Bueno, ya está bien. Solamente porque estoy feliz de por fin irme de vacaciones en avión. Así que, háganlo. Así, así. ¿Qué dice? Son pasajes de avión. ¡Ay, yo sabía, yo sabía! A Quito. Yo fui la de la idea de ir a Quito porque, como Víctor nació en este país, pero ha pasado mucho tiempo afuera, yo creo que es importante que uno conozca los rincones de su país para luego viajar a otros países. Bueno, la verdad es que la entiendo. Este es consuelo de Chiros. Uno viaja hasta donde la billetera le alcance. No es justo. Yo me quería ir a... A Nepal. Muy bien, señorita. Dígame, ¿cuántos días? Una semana. ¿Qué le parece? Quiero oxigenarme, necesito también un traductor para poder relajarme en este viaje y conocer todo Nepal. Muy bien, señorita. Serían 8 mil dólares al cambio de la moneda local. Ok, ok, está bien. Cóbrame lo de la tarjeta. Bueno, no le coges la tarjeta. ¿Cómo? Pero intente de nuevo. Pero ya lo intenté como cuatro veces. Bueno, intente diez veces. Lo que pasa es que a veces se pone chalachistosa y no quiere pagar. Va a ser mi primer día a la madre con tu mamá y quiero darle un regalo bonito. Las cosas hechas por las propias manos. Las cosas hechas por las propias manos. Las odias. Te estás haciendo el chistoso, ¿verdad? Esta es la etiquetera de los deseos. Mire. Sí. Mire, la patrona escribe aquí el deseo que quiere que usted le cumpla. Ella escribe, yo... Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. ¡Este pasó! ¡Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente! ¡Este pasó! ¡Vaya! ¡Ahora juega en la duro, que ahí nadie se puede mover! ¡Ahora sí! ¡Este es un choque de titanes! ¡Háganse un puesta, caballeros! ¡Háganse un puesta! ¡¿Quién la más? ¡¿Quién la más? ¡¿Una más?! ¡Ah! ¡Háganla bien! ¿Cómo que ha puesto y quieres que hiciera la peña? ¿Ve, ve, ve? ¿Desde cuándo? Esto es ilegal, estás en el país hace tiempo. ¡Ah! ¡Ay! No me digas que por gusto apuesté por Max. ¿Cómo que así por el Max? Sí, para apuestar que perdía. ¡Ah! ¿De seguro? Ya, déjame patear, déjame patear. ¡Qué vi! ¡Ay! Dígame, mamacita, para usted, para las que sea, me llego a las que sea. ¡Ay! ¡Ya! Pues no seas baboso, compórtate. ¡Ya! ¡Wait! ¡Hey! ¿Qué, cómo podemos hacer para apagar todo esto? Relájese, es fácil. Solamente estoy esperando a que lo noqueen al Max y yo ayudo. ¿What? ¡No! ¡Ay, por favor, venida! ¡Si eso es por tu usted! Es más, si el Max de nuestro hermano tiene que abrirse de la relación. ¡Que no! O sea, ¿cómo podemos hacer para parar todo esto? Porque yo no soy un trofeo y yo ya me cansé de esto. Escuchalo, que yo soy un trofeo de nadie. ¡Listen to me! Que yo no me voy a caer con nadie, que yo no soy un objeto. ¿Qué? ¡Bien! ¡Déjame darle! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora está casi no bien! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis! ¡Nadie se mete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nadie se mete! ¡Nueve! ¡Gan! ¡Diez! ¡Gan! ¡Negra! ¿Qué quieres? Negrita linda de mi vida, ¿me haces un favor? Ponme un poquito de bronceador aquí en la espalda porque me arde, negra. ¿Y, Genaro, tú qué crees? ¿Que estamos en la playa? Negra, ¿por qué estás así? Mira cómo todo el mundo se divierte, negrita linda. Mira cómo todo el mundo está alegre. Es más, mírala a tu mamá como está ahí, afuera de la piscina. Está aplastada. Parece que se hubiera quedado desvarada esta señora aquí. Señora, hágame un favorcito. Cuidado se va a estar metiendo en la piscina porque me deja sin agua la piscina. A ver, cállate la tropa. Me quedé sin coco. Hace tiempo, señora. ¡Genaro! Es que, negra, no te pongas molesta que estamos bien divirtiéndonos. Ay, sí, bien divirtiéndonos. Tú siempre me engañas, Genaro. Claro que me dijiste que me ibas a llevar a la playa y no me llevaste nada. O sea, por lo menos me hubieras llevado al tour de Flavio. ¿Cuál Flavio? ¿Cuál tour? Si Flavio está aquí. ¡Mira! Genaro, tú malas no lo puedo creer. Sí, negrita. Mejor en tal caso sabes que ponme brociador, por favor. Me siento que me estoy tostando. ¡Tostando! Si tú naciste curtido, te estarás tostando desde la cabeza, mi hijo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Hola, amor, ya llegué. Y yo ya estoy lista. ¿Pista para? ¿Cómo para qué? Para nuestras vacaciones. ¿Sabes qué? Al comienzo decía, bueno, no vamos a ir de viaje para el país porque eso es lo que hacen las familias clases media altas, pero... Nosotros no somos clases media altas. El tema es que me puso a pensar y dije, bueno, Víctor no conoce todas las maravillas que hay en nuestro país. Y me pareció muy interesante porque Quito yo no conozco mucho. Y ahora quedamos en avión, entonces vamos a tener tiempo suficiente para poder pasear, comer rico, hacer como tu hijo... Perdón, 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 perdón. Ir a la... ¿En avión? ¿Quién te dijo quedamos en avión? El panecillo, la casa... En avión, en avión, Carla, en avión. Ay, mi amor, no te hagas. A mí miras, encontré los pasajes. Amor, estos pasajes tienes que aprender a leer, ¿no? Benedicto Vera, son pasajes de mi jefe, no son nuestros. No, era Quito. Sí, claro que sí. Más te vale. Sí, solo que vamos, pero no en avión, vamos en cooperativa. Cooperativa, en cooperativa. ¿Bus? Sí, mi amor, es... ¿Estás loco? ¿Pero qué tiene? Esto yo ya lo viví. Carlos, ¿por qué, ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo fuimos en avión como me lo prometiste? ¿Por qué? ¿Qué te costaba? Mi amor, este carro no tiene nada que enviarle a un avión. Mira, tiene luz, tiene aire. No tiene aire, no funciona, no funciona. Ya mismo está, nos ponen una película. Ya. ¿Y qué te hace creer a ti que a mí me interesa ver una película? No, 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 no. No, 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 no. Tú abres esa botella de urchata, yo te bajo de... Cuando bailas así, me pones mal a mí ¡Panata, llora! ¡Qué molido, López! No sé por qué siempre que recuerdo a Carlos Vaca como que le hayan borrado el rostro. Pero en todo caso, no voy a ir. Ya, esas viejas son horribles. Dígame, ¿qué tarjeta es? La que termina con 3885. Muy bien, un segundo. Ya le reviso. ¡Ve! ¡Qué sorpresa! Esta sí tiene cupo. ¿Cómo que qué sorpresa? ¿Se olvidó que está hablando conmigo? Por eso mismo le digo, señorita. Me sorprendo. ¡Qué grosera! Bueno, ¿sabe qué? Escúcheme, de una vez resérveme todo el viaje. Ya todo el viaje. Y que sea en primera. Imagínese un vuelo tan largo. Ir en coach ni loco. No, señorita. Me temo que no va a poder ser en primera clase. ¿Cómo que no se va a poder ser en primera clase? Usted me dijo que tenía cupo, señorita. Claro. Tiene cupo. Pero el cupo que usted tiene es de 7 dólares con 33 centavos. ¿Qué cosa? Con eso, señorita. No le alcanza ni para el interprovincial. Buen viaje. No, no. No, no, no. No es justo. Estoy harta de esta chinesa. No puedo creerlo. Chao. Chao. Se rompió el teléfono. Se rompió todo. No me importa. Estoy harta. No puede ser. ¿Sabes qué? Me quedo. Me quedo aquí encerrada en este cuarto. Y no voy a hacer nada para el feriado. No, porque no tengo bichucha. Y ni loca me voy en ca... Uy. Sí, por Dios. El feísimo no viene a cantarle a su querida suegra. Lo que pasa es que no podemos empezar todavía. ¿Por qué? Falta una voz principal aquí también. ¡GENERO! ¿Qué? ¡Tres familia! Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Quién te pasó? ¡Tres familia! Somos excelente. ¿Quién te pasó? Pero, mi amor, nada de mi amor. No pienso viajar. Amor, escucha. Pero es que tú te pones necia. Yo es necia. Sé perfectamente lo que es viajar en esas cosas, por favor. Pero, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Resulta que los baños apestan ya. Y animales por todos lados que también apestan. ¿Qué año vives, Carla? ¿En qué año vives? Eso era antes. ¿Qué me estás diciendo vieja? Los buses de ahora. No te estoy diciendo. No te estoy diciendo. Los buses de ahora son diferentes. Ya tienen aire acondicionado. Son súper cómodos. Te acuestas. Tienen una cosa para las pinacas. A mí no me importa. No pienso ahí. Hazme, Carlos. ¿Qué? Carlos, perdón. No, no, me estás cambiando. Todo tiene solución. No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Carla, Carla. Carla, ¿qué haces? Haz lo ecodiajes. Mire, los llamaba porque quería cambiar el nombre de unos tiquetes a Quito. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, Carla? ¿Cómo que? ¿Cómo se me ocurre? Estos pasajes son de mi jefe, de mi jefe. Pues que te boten. No, nos vamos en bus y punto. Ya está. No, no. Sí. No, ¿qué? ¿Pero qué te ha hecho? En bus. Me estás maltratando. En bus. No, no. ... ¡Suscríbete! ¡Ya, pues, genero! ¡Apaga ya esa copiadora! A ver, ¿qué te está pasando, Flavio? ¿Cuál copiadora? ¿Cuál copiadora? ¿Tú, pues, qué me estás copiando? ¿Yo acaso te estoy copiando? Te voy a decir algo. Mira eso. ¿Ya lo ves? Sí. Mi nueva novia. Lo que se perdió tu mamita, Carmen. Mira lo que estás diciendo, Flavio. Te cuento. Otro día me fui al banco a hacer fila y se me cayó la libreta de ahorros. Ella se agachó, lo cogió, lo miró y desde ahí dice que está enamorada de mí. Eso es amor, ¿verdad? Amor sin interés, ¿verdad? Al contrario. Me dieron bastante interés. Ella es la que vio eso. Así que, generito, yo aquí soy el rey del carnaval. Mira cómo organizo. Oye, Flavio, de verdad que tú eres bien alabancioso. Eso es lo que tú eres. Todavía no nace el que me supere en armar estas fiestas carnavaleras. Ah, 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 negrita, linda de mi vida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo te quedó el ojo, Flavio? Ahora, ¿quién es el rey del carnaval aquí en el barrio? Ah, 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 jejeje. Negra, qué linda que está, mami. ¿Y ahora? Cinco. Nadie, vaya. Vamos, nadie se meta. Seguro, güey. Bueno, que yo me cansé de todo esto. Siete. Dale, dale. Vamos. ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver primero! ¡Yo fui primero! ¡Que yo gané, que yo gané! Nadie ganó, más claro la linda y hasta se fue. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Sí, se fue la linda, se fue. ¿Pero cómo así? ¿Por qué se fue? ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Pero cómo que se ha ido? ¿Que te ha dejado a ti solo, botado aquí? ¿Que no sirve para nada? ¡Ay, empezó el conteo! ¡Puy! ¡Ya, pero...! ¡Uuuu! ¡Todo por nada! ¡Todo por nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios! ¡Uno! ¡Ay, ya me olvidé! ¡Es que me olvido, bebé! ¡Puedes ponerlo aquí arriba! ¡Carla! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Disculpe, señora! ¡Disculpe! ¡Que disculpe, nada! ¡Te dejas eso! ¡No estaría pasando! ¡No estaría pasando por todo esto! ¡Si me hubieses llevado en un avión! ¡Pero no! ¡Aquí me trajo! ¡Oh, no te quejes! ¡Estos buses son modernos! ¡Tienen de todo! ¡Mira que tienen hasta estos foquitos para... Si quieres leer, aplastas aquí! ¿Dónde está? ¿Ves? ¡Ni funciona! ¿Sabes qué? ¿Tú ya estás igualito, igualito que el difunto? ¿Sabes qué? Recuerdo un viaje en pare... ¿Qué? Ya, 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 ya no estés comparando. Mira que voy a empezar la película ya. No me digas. Una de Chuck Norris, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes? Hablaste con el chofer, ¿verdad? Ay, no, pero ya he pasado por esto. Lo único para terminar es que salga alguien del baño oliendo eso a... He bajado de peso. Mira el lado positivo, bajó de peso. ¡Cállate! Es un baño de galleto. Negrita, negrita, negrita linda de mi vida, ¿me haces un favor? Mira, para pica estuvo suficiente. Pero me haces el favor, te tapas de pie a cabeza. Por favor, ante el cuello, ante el cuello. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Fuera aquí, por aquí, por aquí! ¡Por allá está mi suegra! ¡Tírenle a los perros a mi suegra! ¡Vaya para allá, vaya para allá! ¿Qué? Oye, ¿te puedes calmar un poquito? No puedo. A ver, mijito, usted no me llevó a la playa y yo me quiero quemar. Entonces ahora de las aguantas. No sé, por lo menos a mi mamá la llevaron a un verdadero paseo. Pero es que negrita linda, no quiero que te vean así. Tápate, te estoy diciendo, negra. Que no me voy a tapar y ya, deja de estarme celando. En vez de estarme celando deberías estar inflando la piscina. Negrita linda, ya inflé la piscina. El único problema que tengo es que no sé dónde ponerla. ¡No sé dónde ponerla! ¡Que ya viene, pues! ¡Ah, se fueron! ¡Se fueron! Va a ser mi primer día a la madre con tu mamá y quiero darle un regalo bonito. Las cosas hechas por las propias manos. Las cosas hechas por las propias manos. Las odia. Estás haciendo el chistoso, ¿verdad? Esta es la etiquetera de los deseos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sí! Mire, la patrona escribe aquí el deseo que quiere que usted les cumpla. ¡Se fueron los abuelos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dijeron que se murieron? Lo que pasó fue que fui a verlos al asilo y adivina, se perdieron. ¡Se escaparon! Mamá, 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 te lo dije ayer. ¡Tres familias! Somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? ¿Será que ahí mismo te sube alguien a vender alguna comédita, algún madurito? No, no, no. ¿Alguna mango, mango? No, 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 no lo invoques, ¿sí? No lo invoques. Pero, mi amor, tengo hambre. ¿Cómo vas a comer aquí? ¡Como ese olor! No me dejas comer, entonces. El olor no se fue. Ya pasó, mi amor. Cállate, por favor. No me hables así. No me hables así. No me vas a comer nada. No me importa, está que vas a dormir. Ya, pero no se come aquí. ¡Ay, carajo! ¡Dios! ¡Mani, mani, mani! Saladito, mani, mani! ¡Mani, mani, mani! ¡Mani, mani, mani! Caballero, mani, ¿cuánto mani? No, 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 no. Me va a decir mambo. Me va. A ver, amor, 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 amor. Ya, ya. No, ¿sabes qué? No quiero nada. Lo que pasa es que estoy resolviendo unos problemas con mi esposa. ¿Ah, se están reconciliando? Pana, una salonata por acá y mani, 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 seta, mani, seta, 25. Saladito, saladito, mani, 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 mani. Permítame decirle un par de cosas como una rosa. Usted es hermosa como una rosa. ¡Mani, amor, amor! ¡No quiero escuchar música! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Canta tan relevante! Se parece a ese chico que ha estado en ese reality. ¡No, amor, amor! ¡Es un restaurante! ¡Amor, amor! ¡Es un artista urbano! ¡Ya! ¡Qué artista! ¡Qué artista! ¡Qué artista! ¡Qué todos son artistas! No, no te pongas así. Ya cálmate. Me estoy seguro que vamos a llegar a Quito en menos de lo que canta en calle. ¿Pipi? No. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, ahora se me va. No, 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 amor. ¡Amor, amor! ¡Que te sientas! ¡Siéntate! ¡No puedo! ¡Carla! ¡Carla! ¡Cálmate! ¡Qué te he hecho! ¡Buenas, buenas! ¡Papeles a la mano, por favor! A ver, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser algún chequeo de rutina típico de los... Listo. Pero si trajiste tus documentos, ¿verdad? ¿A? ¡Carla! ¿A? ¡Carla! No, no me haces. ¡A! ¡Carla, mírame! ¡Mírame la cara! ¡Los documentos, Carla! ¡Dos! ¡Negro! Oye, negrita, mire, escúchame dos palabras. ¿Qué te pasó, negra? ¿Por qué me apagaste la música? Oye, negro, ¿no te das cuenta de lo que estás causando? ¿Qué cosa? Oye, muévete, tarado. Salte el cuadro a su bordo. Oye, mira lo que dice este señor. A ver, que se volvieron locos. ¿Qué pasa si estoy en mi peatonal? ¿Qué peatonal? Si esto es la calle. Mamacita, qué linda está. Veja ese vago. Yo sí te llevo a la playa. Hasta la angota te doy comer mamitas. ¡Ay, negra! Ahorita rompo todo, rompo la piscina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí te fregaste. Silencio, que acaba de llegar la autoridad. ¿Qué pasa? Mire, mire, señor oficial. Lo que pasa es que yo estoy aquí, ¿verdad? Con mi piscina, tomando sol tranquilamente con mi familia. Y resulta que vinieron estos locos. Es ese problema. ¿Ostocolizas el paso, pues, loco? ¿Qué pasa, papito lindo? Esta es la vía pública. Yo soy público. Tiene que quitar la piscina, señor, para que puedan pasar los carros. ¡Mira lo que dice este otro señor también, negra! ¡Pero mira! ¡Mamba! Negrito, ¿por qué mejor no quitas la piscina, por favor? No, negra, no la voy a quitar. ¡Sí la va a quitar! ¡Que no la voy a quitar! ¡Que sí la va a quitar! ¡Que no la voy a quitar! ¡Abrúchenme! Les propongo algo, ¿quieren? ¡No la moví! Te voy a demandar por sobornar a la autoridad. ¿Qué soborno? ¿Qué autoridad? ¿De qué habla? Mira, mira, mira. Hace cinco minutos que se terminó nuestra guardia. Ahora somos personas comunes y corrientes. Y son mis amigos. Eso. Mis amigos comunes y corrientes. Y como yo soy excelente, ustedes... ¡Excelente! Sígule, sígule, sígule. ¿Para qué lo haces así? ¿Qué pasa, pues? Nada, papito lindo. ¿No quieres bañarte? ¡No! Por eso digo, no te quieres bañar. Qué susto que me hizo ver este muchacho. ¡Sigamos, compañeros! ¡Sigamos, amigos! Escúchame bien, señor oficial. Yo no tengo la culpa de todo esto. Ya la culpa la tiene este señor, que es un tacaño. ¡Yo ni siquiera quería venir acá! Carla, no hay problema. No hay problema. Sin papeles no viaja. A ver, señor oficial. No los traje, ¿ya? No los traje. No tiene papeles. ¡Pero no me está escuchando! ¡Ah! ¡Sí! Escúchame muy bien. Este señor me ha obligado a venir acá en bus, porque resulta que no es un marido considerado para llevarme en un avioncito. ¿Cuánto le puede costar dos pasajitos para llevarme aquí? No, no. Él quiere que yo pase la humillación de estar aquí incómoda, y resulta que no. Mientras el marido se consiente a sus esposas, él me trata mal. Y yo clavo los mejores años de vida. ¡Ay, manichate un anillo! ¡Me dice eso! Señora, señora, señora. Si no tiene papeles, tendrá que bajar, por favor. ¿Qué? Así es. Perfecto. Haga cumplir la ley oficial. Esta señora, para empezar, así como que, mi mujer es sí, mi mujer, no es. ¡Perdón! Yo por ahí medio la conozco, vive cerca mío. Y casualmente nos vinimos acá y yo le dije antes de salir. Oiga, vecina, ¿por qué no lleva su documento? Porque hace lo que le da la gana. Además, es extranjera. Tiene 10 años en el país de ilegal. ¿Por qué no le dice eso? Deja de bromear. Deja de bromear. Y encima es una mujer peligrosa. Fíjese que recién salió de la cárcel. Señora, queda detenida. Siga, por favor. No me agarres, vecina. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! Ya, ya, detengan este día, por favor. Señor, pero esto tiene que acusar, por favor. Me agresió, me agresió. ¡Me agresió, me agresió! Va a ser mi primer día a la madre con tu mamá y quiero darle un regalo bonito. Las cosas hechas por las propias manos. Las cosas hechas por las propias manos. Las odia. Estás haciendo chistoso, ¿verdad? Esta es la etiquetera de los deseos. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí. Mire, la patrona escribe aquí el deseo que quiere que usted le cumpla. ¡Ah! Si por Dios, el feísimo no viene a cantarle a su querida suegra. Lo que pasa es que no podemos empezar todavía. ¿Y por qué? Falta una voz principal aquí también. ¡Ereo! ¡Ereo! Eso veron los abuelos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me viejas a morir? Lo que pasó fue que fui a verlos al asilo y adivina. Se perdieron. Se escaparon. ¡Mama! 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 Te no di cuenta ya. ¡Mama! 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 Y si me puede dañar mi hermoso rostro. ¡Hermoso rostro! ¡Dice el feísimo! ¡Eres bien cara de tuco! Tú llegaste tarde a la repartición de cara. A ti no te la diseñaron. ¡A ti te la reciclaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya acabó! ¡Ya no me pongas nada! ¡Mira! ¡Mama! Es que sí, sí, sí. Ese es el ardor, negro. ¿Qué ardor? ¿Por qué gastas pólvora en gallinazo? En vez de ponerse el tomate en la cara, haz una ensaladita y déjalo que aguante el dolor, como macho, por afrentoso. Ni a la esquina te sacó. Gracias a Dios. Aprende a mi chico que me llevó a Payatanga. ¡Negra! ¡Mira lo que habla esta señora! Que no te saqué, dice a la esquina. Te saqué o no te saqué, mi amor. Te saqué o no te saqué. Sí, sí, sí. Tienes razón. Me sacaste a la esquina. Pero por eso te quemaste. Por haberte quemado ahí aguantando sol. Si me hubieras llevado a la playa, no te hubieras quemado, te hubieras bronceado. Pero es que, negrita linda, la playa, la playa es peligrosa. Muchas veces la gente se sabe ahogar ahí. A ver, no, señor. Si se tiene cuidado, no. Pero como yo sé que la gente es chira, yo me hubiera ido con ustedes, pero tú no ibas, no tenías nada en el bolsillo. Pero mi chico sí me llevó a los baños termales de Payatanga. ¿Sabe qué, señora? Eligió bien. Porque si usted hubiera ido a la playa con nosotros, imagínese usted tomando sol en la playa, venían los de medio ambiente y la devolvían al mar a usted porque enseguida va a decir, váyase con la manada. ¡No! ¡No, no, no! ¡Puéstame a empezar! ¡No! ¡Ya! ¡Déjeme pelear! ¡No! 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 ¡Basta! ¿Ves? ¡Soy harto! ¡Soy harto! ¡Silencio! ¡No empieza! ¿Empieza qué? ¿Empieza qué? Además, negrita linda, ¿pero la pasamos bonita o no la pasamos bonita? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Usted tiene que pensar, señora, ¿por qué vamos a gastar plata en esta época? No, hay que ser ahorrativos. Es verdad. Por primera vez le voy a dar la razón al Facebook. Dios mío, ¿quién la entiende, mamá? Primero lo ataca, ahora le da la razón. ¿Qué mismo? ¿Será? Este Génesis acerca el Día de las Madres y él tiene que guardar plata para dar tres regalitos a la mamá, a la esposa y a la suegrita linda. Sí, tienen toda la razón. El Día de las Madres. Y, negra linda, esta va a ser la primera vez que voy a pasar con mi madrecita linda. Después de tantos años nunca he podido pasar con ella. Y esta vez se va a dar, negra. No deja el drama, deja el drama. Ya, mamá, pero es verdad. Aunque la señora Carmita está en Estados Unidos. Pero, negra, para ese entonces ya mi mamá va a estar de regreso. ¡Qué lindo! Y cuando la vea, le diré... ¡Te odio! ¡Carla! 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 ¡Carla, mi amor! Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de que tú no tengas tus documentos en regla. ¡No, no tengo la culpa! ¿Pero qué te dio por andar hecho el chistosito diciéndoles que yo soy una idocumentada, extranjera, expresidiaria? ¿Qué ganabas? Bueno, pero tampoco es mentira. ¿Te vengo sacando el reten o no? ¿Qué? Cállate. Cállate que tú estás igualito que mi ex... ¡Eh, eh, eh, eh! No sigas. No sigas. No me compares. Además, ese pobre hombre, lo que le tengo es pena. Porque él y yo sufrimos exactamente lo mismo. Somos tus víctimas. Los dos somos tus víctimas. Los dos son amiguitos. ¡Tatúatelo, pues! ¡Tatúatelo! No seas grosera tampoco. Sí, pero estás igualito. ¡Tacán! ¡Pero mira cómo me vas a gritar! ¡Tacán! ¡Yo estás igualito que él y tu vio! ¡Lo estás defendiendo! ¡Ve! ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! De hecho... ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Niño. Hola. ¡Me fue muy bien! ¡Me fui de viaje con mi papi! ¡Ah! ¿En serio? ¿Y a dónde se fueron? ¿A Disney? ¡Sí! ¿Ah? Sí. Hicimos un recorrido por todo el parque y la verdad es que la pasamos súper chévere. Papi, papito, pero... ¿Cómo así? Digo, si tu papito no tiene plata. Mi papá es el que no tiene plata. Pero la novia, sí. Tiene puro billuyo. Y ella fue la que nos pagó el viaje, pues. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Una novia con plata y yo aquí... Y disculpa, ¿y ustedes a dónde se fueron? ¡Ah! O sea, mira que a mí no me gusta mucho esto de viajar. Yo prefiero estar relajado en casa, tranquilo. ¿Ah? ¡Ah! Entonces andan chiros. ¿Estamos bien? ¡Ven! Ahora sí. Dime quién es el tacañuta. Ya, mi amor, ya. No empieces. No empieces. Por favor. Mira, te prometo que para el Día de la Madre te voy a llevar a... A... A Dubái. Sí. A Bali. A Mónaco. Ay, a todos estos lugares. Me lo merezco. Me lo merezco. Dubái. ¡Wow! ¡Mi chiquito! ¿Y a ti qué te pasó? No. No, no. Eso se llama amor. Esto se llama amor. No entiendo. Te amarraste con alguien que te cayó puñete. No, no, no. Ya quisiera. Eso me prende. No. Me refiero a que... Nada. La chica que me gusta, estoy enamorado. Y nada, eso fue para golpecitos nomás. Pero está claro que el amor cuesta. Cuesta mucho. Sí, sí, sí. A ti te va a costar. Por supuesto que te va a costar el amor entre el cirujano, radiografías y todo eso. Mamá, ¿no estás entendiendo? No. No importa. Son... Un par de golpecitos y nada más. Por más que haya llorado de aquí a... del camino a casa. Vale la pena. Tenía que demostrar mi hombría. ¿Quién? Los hombres, por Dios. Tienen que demostrar su hombría. Que son salvajes, rudos. ¿Quién los entiende? ¡Nadie! No va y entiende por qué ustedes tienen que resolver las cosas a golpe. Bueno, no lo sé. El tipo me cae a bronca. Aparte, no me cae bien ese endeñadito. ¡Geraldo! ¡Geraldo! ¿Tú qué vas a hacer cuando otro hombre se interese por mí? ¿Duelo de pistola? Bueno, no lo sé. Yo soy tu hermano y te estoy cuidando. Aparte, los hombres son muy malos. Ya, Geraldo. ¡Stop! ¡Stop! Que ese es mi problema. Que yo veo con quién me intereso. Bueno, no lo sé. No lo sé. Seguramente va a haber alguien que yo le dé el visto bueno. Seguramente que sí. ¡Que el visto bueno lo tengo que dar yo, no tú! Bueno, alguien habrá que me agrade como que sea tu novio. No lo sé. ¡Geraldo! ¿Qué pasa? Aquí se encuentra este hombre. Como te dice, de verdad, Geraldo. De verdad. Un billete maduro e inteligente. ¡Ajua! ¡Mira! Te echa la chapla y me cae muy bien. Me grita linda. La verdad, la verdad es que no sé cómo celebrarla a mi mamita linda. ¿Sabes qué? Cuando era chiquito, lo único que yo le di una vez fue una cartita hecha por mis mamitas, pero de cartulina. ¡Ay, negrito! ¡Qué lindo! Mira, lo que sea que le vayas a dar, tienes que dárselo con el corazón. Lo que te salga del corazón, negro. O sea, lo que me salga del corazón sí está bien. El problema está en lo que me salga del bolsillo. ¿Y qué me va a salir? Nada porque estoy chiro, pues, negra. Mira, negrito, lo que sí te digo es que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque, negro, han sido tantos años que no has hecho nada por ella en el Día de las Madres. La verdad es que hay que hacerla feliz, negro. Ella se lo merece. Tienes razón, negrita linda. Hay que hacerla feliz porque se lo merece. De verdad que tantos años, todos estos años, ella me ha apoyado. ¡Oh, viejísimo! Te di techo y comida. Por lo menos lo reconoces. ¡Uy! A ver, con qué regalito me sorprende. ¡Suscríbete al canal!